Ya esto llegó a su cota de rebose. Ese rebose que observa la población está provocado por las últimas precipitaciones que se tuvieron en la cuenca y es parte de las condiciones operativas del embalse durante las cuales se busca la renovación del agua. Eso va a depender de cómo están las recuperaciones. Sí podemos decirlo que desde que inició la recuperación del embalse ya hicimos ciertas modificaciones, incrementos de producción en la planta de tratamiento de los laureles. La gente podrá ir percibiendo en el futuro que hay una mejoría, pero que las condiciones oficiales y ya permanentes serán hasta que tengamos toda la fuente recuperada. Recuerde que estamos en una de las tres fuentes. Desde laureles se abastece alrededor del 30% de la ciudad capital y todavía falta que tengamos una recuperación sostenida. Es importante que se aprecie la palabra sostenida en la fuente de superficie de Picacho. Es decir, que ha estado trabajando alrededor de 200 a 300 litros por segundo y necesitamos que esa fuente le aporte alrededor de 1.100 litros por segundo más embalse lleno en Concepción para que podamos llegar a las condiciones a las que habíamos estado acostumbrados en años anteriores, con excepción de la época crítica que vivimos el año pasado. Lo importante es que, considero que ya hemos logrado ya un grado de cultura en el término del uso del agua, que mantengamos esas culturas porque tenemos un recurso que ya comprobamos que es valioso y que tengan la seguridad que a medida que las fuentes vayan mejorando, así se irán planteando las estrategias para la mejora en los servicios y el suministro.